¡Holi! Acompáñenme a ver si es un beso súper bueno. Esta vez nos tuvimos que llevar al camioncito porque estaba haciendo mucho viento, pero aquí les presento a las integrantes del Sabor Viral. Y como pueden ver, la mesa abarca mucho espacio en el camioncito, o sea, hace el espacio bien reducido. Pero nosotras nos adaptamos a lo que hay. Aquí es donde vamos a hacer los vasitos y así es como se miraba por la parte de fuera. Pusimos las mesas y las carpas y aquí se estaban peinando las chicas para ya iniciar a vender. Y así es como quedó el área de los toppings y aquí ya habíamos iniciado, solamente que se me olvidó grabarles porque también estaba grabando los mini pancakes, estaba haciendo un en vivo. Así es como se miraba en la parte de afuera y como no tenemos tantos menús, pues en una cartulina pusimos los toppings, las medias de los vasos y de los mini pancakes. Y ya si se nos terminaba un toppings, pues ya nomás le íbamos rayando con el plumón. Solo que, ¿qué creen? Esta vez no me tocó servir ni preparar vasitos, solamente me tocó cobrar y estar en la área de los mini hot cakes y los chocomiles de un bolsita porque el patrón ya me movió del lugar. Porque nada más me la pasaba platicando con mis compañeras. No hombre, ya no saben ni en dónde ponerme. Pero se aguanta porque yo no me voy de aquí sin mi aguinaldo. Pero vean nomás qué bonitas se ven las chicas con sus uniformes. Y seguramente se van a preguntar por qué no estamos atendiendo a las personas que están afuera. Pues bueno, esas personas estaban esperando los mini hot cakes, pero como nada más tenemos dos máquinas, pues tarda un poquito más en prepararse todo. Aunque para no confundirlos y como la máquina de los mini pancakes está al lado de la puerta, pues los mandamos para ese lado y por la ventanita de la puerta se los entregamos. Y pues ya de este otro lado, pues las fresitas con crema. Y como pueden ver, teníamos filita y esta era la última caja que nos quedaba. Es que hay algo bien curioso de esto porque a las personas les llama más la atención el camión. Y cuando no lo llevamos, ya nos preguntan de su camioncito. Y cuando tenemos el camioncito, se nos hacen filas súper rápido y desde que llegamos. Y ya reconocen el camión, o sea, ya reconocen el logo, ya han parado a mi esposo cuando va y le pone gas para preguntarle si tiene fresas en el camión. Y eso que aún no está listo, o sea, no tiene nada como pueden ver. Aunque lo único que tiene, pues es el logo por la parte de afuera. Y vean, estos clientes levantan pedido en su empresa y cada semana vienen y me compran. Y créanme que no son los únicos. Ustedes creen que si yo fuera todo lo que dicen las personas, tuviera este tipo de clientes. Pero bueno, vean la fila que teníamos y ya solo nos quedaba esta fresa. Ya la habíamos bajado un poco, terminamos de vender toda la fresa. El último quedó esta, pero la terminamos. Aunque nos sobraron dos vasitos, pero esos se los llevaron las chicas. Guardamos todo y nos fuimos a la casa a descargar. Gracias por ver, bye.